La historia más triste Que yo vi ojos pintados de lo negro de la vida Para ti la llama se apagó Todo fueron mentiras sin un porqué Ya lo ves, terminó tan fríamente Así lo dirías Y en la ilusión, en la oscuridad Así lo dirías Tan solo el adiós te salvará ¿Y qué escondiste? ¿Y qué escondiste? ¿Y qué escondiste? ¿Y ahora? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué será de ti? Hablo de ti Penas arrastra sobre mí Difícil es olvidar lo que sentiste Pensando en la desilusión No fue causa de ti Ni del aire Es igual Es igual Cambiarás ¿Qué escondiste? ¿Qué escondiste? ¿Y ahora? ¿Qué? ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? Si no es una duda Libre estás Libre estás Si te pierdes Si te desprecias Si te pierdes Que no te pierdes Así lo dirías, llena ilusión en la oscuridad Así lo dirías, tan solo la Dios te salvará Te escondiste, te escondiste, te escondiste Así lo dirías, llena ilusión en la oscuridad Así lo dirías, tan solo la Dios te salvará Te escondiste, te escondiste, te escondiste Y ahora, ¿qué será de ti?